Hola maestros Prensa Escuela, bienvenidos nuevamente a este encuentro que es una invitación a trabajo desde la prensa. En estos momentos en que todos estamos en la búsqueda de propuestas que desde la virtualidad y en forma amena aporten a la construcción de nuevos conocimientos, despertando el interés de los niños y los jóvenes, vamos a invitarlos a acercarse a una reseña del periódico. Y para que a través de esta estrategia puedan trabajar y tengan un tema de conversación en la escuela o en el hogar. Para hoy les proponemos una reseña que tiene como título Salir Juntos de la Crisis. El tema está relacionado con el bienestar que buscamos en este momento, el género periodístico es una reseña, fue escrita por Claudia Arango Holguín y la fecha de publicación es el 25 de julio de 2020. De resiliencia se habla en momentos difíciles como una manera para enfrentarlos. Hay más detrás para sentirse bien. Aceptarlos es el primer paso. Juan Carlos Posada Mejía, psicólogo clínico de la Universidad de San Buenaventura, explica que el término usado, primero para los materiales, mecanismos o sistemas que recuperaban su estado inicial al terminar una perturbación a la que habían sido sometidos, encajó perfecto en la psicología. Y esta palabra la usamos para referirnos a las personas que pueden adaptarse, cambiar, acomodarse y resistir las situaciones difíciles y, a pesar de ello, seguir adelante. Los invitamos a descubrir a través de esta reseña algunas ideas para afrontar estos momentos de crisis. La primera actividad que les proponemos es leer el artículo. Pueden realizar algunas pausas para comentar la información y compararla con la cotidianidad de los participantes. Como segunda actividad pueden escuchar la canción que se menciona en el artículo. Si es posible, nombren y cuenten algo sobre los artistas que hay detrás de la canción. Y posteriormente les proponemos realizar una lista de reproducción en YouTube con canciones relacionadas con la resiliencia. Si lo desean, entonces lo pueden compartir en las diferentes redes sociales. Crear una lista en YouTube es sencillo. Cuando estén escuchando la canción va a haber un ícono que dice guardar. Van a presionar ahí y van entonces a crear la lista con el nombre que ustedes deseen. Y ahí pueden ir entonces guardando todas las canciones. Se puede leer en el artículo que para el psicólogo Posada lo primero que la gente debe entender es que las crisis son importantes. Porque nos ponen a prueba en tres aspectos. Desapego para soltar lo que hay que soltar y poder avanzar. Adaptación para acomodarse en las situaciones. Y creatividad para traer esos recursos e ideas para salir adelante. La idea que se les ocurre para trabajar con los participantes es que construyan previamente tres casos hipotéticos donde se tengan en cuenta las vivencias de los participantes y puedan poner a prueba estas tres características. Desapego, adaptación y creatividad. Cada participante debe resolver los casos. Posteriormente se socializan. Para complementar el trabajo de esta temática, los invitamos a apoyarse también en la columna de opinión publicada el sábado 8 de agosto de 2020. La columna se llama Escucha al dolor, escrita por Aldo Cívico. Hay una expresión en italiano que traducida literalmente dice le cayó un azulejo sobre la cabeza. Es una metáfora para indicar que alguien padeció un evento inesperado y desafortunado. Esta semana y en los últimos tiempos, un azulejo ha caído sobre la cabeza de muchos de mis conocidos. Al escuchar a varios de mis amigos y conocidos con los cuales he hablado en estos días, me acordé de aquel único sobreviviente de un naufragio que fue llevado por la corriente y arrastrado a una pequeña isla desierta. Orando apasionadamente cada día por la ayuda de Dios, el hombre exhausto, hambriento y herido, escaneaba el horizonte desde el amanecer hasta el anochecer sin nada que lo pudiera salvar. Ahora el hombre había logrado construirse una pequeña cabaña con una madera flotante que había encontrado en la playa y pensaba que al menos estaría a salvo de los depredadores allí. En la cabaña había colocado en los pocos artículos todas sus posesiones. Un día, mientras el hombre estaba afuera buscando comida, se produjo un incendio en la cabaña, destruyendo el hogar improvisado y todo lo que había en él. Con evidente tristeza y dolor en su rostro, el hombre echó un vistazo a los restos carbonizados de la cabaña y sus posesiones y con rabia se volvió hacia Dios. ¿Por qué me envía desastre tras desastre? Después de pasar la noche en una cueva cercana, el hombre se despertó temprano en la mañana siguiente por el sonido del motor de un barco acercándose. Habían venido a rescatarlo. ¿Cómo sabían que estaba aquí? Preguntó el hombre a sus rescatadores. Vimos las llamas y la señal de humo que enviaste, respondieron. No siempre hay soluciones simples y cercanas para los problemas que vivimos, pero lo que seguramente siempre podemos hacer es ofrecer un silencio y escuchar atentamente un dolor profundo para que pueda ser compartido y acompañado. Bueno, maestros Prensa Escuela y padres de familia que siguen nuestro blog, los invitamos entonces a acercarse a la publicación de esta semana para convertirla en un pretexto de conversación con sus estudiantes o con sus hijos. Prensa Escuela y el colombiano siguen generando ideas para usar la información de la prensa para conversar y desarrollar habilidades para la vida. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.